hola buenas a todos chavales pues aquí estamos canal informe comentando informe y estamos en gran turismo 5 la serie top gear con info stick ya lo sabéis se probamos coches a ver qué tal van bueno pues aquí tenéis lo que vamos a probar hoy en el circuito informe fast por supuesto ya en enlace en descripción os dejo todos los enlaces para que descarguéis el circuito y para que veáis más capítulos de la serie si os interesan y pues vamos a mirar a ver qué tal lo tenemos este coche poco anduve con él la verdad vamos a ver aquí está al cien por cien vamos a ver la dinámica ya la dejo predeterminada siempre y el peso está también todo predeterminado bien turbo está también está hasta las orejas todo bien por aquí también bien porque estos coches poco se pueden preparar bueno blandos también vale entonces ya veis lo que hay es un coche que tiene motor 7.542 caballos motor central tracción trasera y pesa mil kilos y es un coche antiguo no antiguo pero muy mítico un clásico y bueno pues vamos a ir de todas formas a gt auto a ver si lo tenemos en regla la carrocería y y el motor y le vamos a dar cinco vueltecitas ahí en el circuito informe fast chavales en galantito de la mierda esta bueno ya voy a hacer un vídeo aparte no de que va a haber mantenimiento mañana 25 25 del 9 de 2012 25 de noviembre bueno pues va a haber un mantenimiento y no se va a poder jugar online al gran turismo 5 que lo sepáis de todas formas voy a hacer un vídeo al respecto no sólo así cortito de un minuto o dos para que todo el mundo lo sepa y tal pero bueno vamos a ver el aceite vídeo aceite si vamos de todas formas a mirar que esté bien esto nada nada y nada está todo bien vale vamos a cambiar las ruedas no podemos pintarlo no podemos sólo cambiar el aceite vale pues que menos el aceite porque le da pues mirad 8 y 9 17 caballos más le da el cambio de aceite son caballos ser 17 caballos son caballos en chavales muy bien bueno pues vamos allá al circuito informe fast y nada recuerdo que en descripción tengo el enlace para que veáis lo que tenéis que hacer si queréis probar este circuito y descargaroslo sólo tenéis que agregar una cuenta de ps3 que tengo con el circuito compartido y es informe fast se llama igual que el circuito la cuenta de ps3 entonces vamos aquí a circuitos veis ahí lo tenéis informe fast vamos a ajustar y vamos a contrarreloj y bueno el cambio manual blandos contra la tracción no quiero gracias pero no no hay mecánicos no y el agarre en los bordes real muy bien pues allá perdonar eh bueno vamos a ver qué tiempecillo hace este coche y en qué posición se pone en la tabla clasificatoria de esta serie top gear a tope coche que vale 20 millones este coche está en el concesionario en concesionario en ford lo tenéis para comprar vale 20 millones no se puede enviar por supuesto en el caso de decirle a la gente que no se pueden enviar los coches que valen más de un millón o un millón si valen un millón tampoco tiene que valer como mucho 999 mil 999 créditos del juego entonces ahí si que vamos a mirar el cambio si que os lo puedo enviar pero si no no y no se pueden enviar coches de dlc no me canso de decirlo tampoco los coches de dlc no se pueden enviar si no uno compraría el dlc y enviaría todos los días a sus amigos los coches y los de gran turismo no ganarían un duro por eso no lo dejan enviarlos bastante lógico pero es una putada pero es lógico bueno vamos allá a ver cómo está esto con el cambio vamos a poner el pedal determinado 3.30 a ver qué pasa un poquito más pues ir a las boscas vamos allá venga vamos a dar 5 vueltas aquí chavales a ver qué sale un poco más una de las boscas una de las boscas y una de las boscas remitir lo que nos pones en el centro es un 4 y ya cuando pasa el motor central va a estar resumiendo y ya... y ya... una parte que se me hace a que se pague pero es un coche que no sobreviva cada... que había sin vida cada punto si tiraron mejor que pensé que se va a derretirme la tercera y que era la opción y luego a estos coches la saldita y luego a estos coches la saldita y si coge la hierba pues pasan cosas como estas y si coge la hierba pues pasan cosas como estas mira que si no le gusta sobrevirar al coche si sobrevira es malo y ahora ven aquí la hermina a mi que como trabaja ahí en casa, tu ves ya va dejando nada bueno lo que ya ves que igual puse demasiado pero bueno esta sorprendida pero... un poco una maravilla no he pegado yo este coche va frecuente bueno... el coche de carrera que se vea antiguo el coche de carrera 1.55 5 bonito de conducir bueno, es aconsejable tenerlo bueno, ahora va a ser un plástico el problema del juego es que cuando llegas en el caso, si quieres hacer el problema es que no es un pelado bueno, es lo que haremos bueno, no es lo que haremos bueno, no es lo que haremos pero, un poco de nuevo, pero no es lo que haremos que no es lo que haremos bueno, bueno, vamos a ver bien segundos hay que verlo con el cambio que ya lo que estoy haciendo en mi ciudad pero bueno y 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 una vez removida la comida pues vamos allá y mirad mirad una vuelta buena y 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 para ver más capítulos para descargar el circuito para lo que sea y si queréis que pruebe algún coaching especial también me lo podéis decir por comentarios de este vídeo o de cualquier vídeo y nada más chavales ya sabéis like favoritos suscribíos para más vídeos como dicen fostig siempre chavales a guiar